Una de las cámaras que teníamos nosotros en casa con la cual tomamos bastante fotos porque tenemos muchos álbumes de fotos es esta Vivital, la LFTL que tenía su opción de normal y telefoto que ya les vamos a ver bueno bastante sencilla, venía en colores negros, bueno negra que pudimos nosotros conseguir la compramos en la frontera de Colombia si no mal recuerdo y bueno fue una cámara con la que tuvimos bastantes momentos justo al tipo de rollo especial bueno aquí te digo la forma del normal y telefoto que simplemente era que se intercambiaba el tipo de lente como puedes darte cuenta que uno daba acercamiento y el otro el efecto de alejamiento para tomar unas fotos con mayor encuadre bastante básica y sencilla de utilizar bueno por aquí tienes el visor para tu poder digamos encuadrar visualmente la foto aquí podías tú conectar, poner el rollo y aquí tenías la información de bueno del número de las fotos que hayas tomado en ese momento colocabas el rollo aquí, lo ponías a presión y eso sí tenía particularidad que tú necesitabas correr foto a foto para poder digamos seguir, no era automática como la KB20 que esa no necesitaba digamos algún tipo de mecanismo para recorrer, aquí está el mecanismo, este es una vez que tomabas la foto tenías que recorrerla para poder tomar la siguiente foto y así sucesivamente, también venía con esta correa como puedes ver, darte cuenta, está en perfecto estado, mi mamá la ha conservado muy bien utiliza dos pilas AA y bueno aquí están, todavía se hacen, se fabrican este tipo de pilas o baterías que usan diferentes dispositivos alrededor del mundo lo único que sí uno puede conseguir es el rollo específico para este tipo de cámara porque prácticamente ya no existen, aunque tengo entendido que sí va a haber este tipo de rollo porque las cosas retro están tomando nuevamente vigencia y bueno así tenemos la cámara, hace un pequeño sonidito en el momento de colocar las dos pilas en este momento acabo de presionar, aquí está el flash que bueno para las noches tú lo necesitabas sí o sí para poder tomar unas fotos y quedaban totalmente estupendas, especialmente cuando las revelabas en el papel ese que es totalmente papel brillante, papel foto color brillante y también en las mates quedaban muy bien bueno espero algún rato conseguir el rollo por esta cámara y ver qué tal aunque me va a ser difícil el revelado y viene con esta funda que es muy práctica totalmente de, digamos, tiene un material resistente al agua, digámoslo así y bueno, un recuerdo desbloqueado de mi niñez, de mi adolescencia con el cual tuvimos bastantes recuerdos incluso tenemos muchos rollos que aún no los hemos podido revelar pero por bueno, ya se los ha tenido ahí se los ha permanecido guardados pero ni siquiera se los ha podido revelar porque ya obviamente la tecnología en el siglo XX y XXI prácticamente arrasó con todo bueno, así se lo podía transportar muy fácil sin ningún problema, si se llega a caer bueno, se llega a proteger con esta funda que va un poquito gruesa mira, y así lo podías transportar en tu vehículo, en tu mochila, en tu bolso haciendo la comparación con la Cora KB-20 tengo que reconocer que esta es mucho mejor cámara que la Vivital tiene muchos mejores aspectos es una cámara mucho más moderna como te dije, esta de aquí no necesita ni siquiera recorrer el rollo para que avance esto utilizaba los tipos de rollo tipo 36 milímetros esta, si no me equivoco, creo que son los de 110, algo así como se los compraba o se denominaba aquí en la ciudad habían dos sitios para poder revelarlos tanto era Cónica como Korak pero prácticamente desaparecieron o están haciendo otras actividades bueno, espero que les haya gustado este video adiós